Las blancas tienen un alfil de menos y la dama y la torre negra pues tiene posibilidad de acceso para dar un posible mate del pasillo. Por lo tanto, teniendo en cuenta ese peligro, las blancas tienen que jugar con mucha energía si quieren ganar la partida. El peón que está en B7 va a ser esencial. Fíjate bien qué maravillosa combinación se inventó aquí el Dr. Lasker. Lasker juega torre C8 como primera jugada. Naturalmente, Rey por B7 no va a funcionar porque se van a quedar con material de menos las negras y con mucho peligro de jaque mate. Por ejemplo, aquí si las blancas capturan la torre, se quedan con material de más. La dama negra no debe llegar a E1 porque nuestra dama está controlando la casilla de E1. Por lo tanto, la única alternativa que le quedan a las negras es capturar la torre. Hasta ahí todo muy bien y parece fácil, ¿verdad? Pero ahora viene la magia de un campeón mundial. Dama por A7. Espantoso, ¿verdad? Maravillosa jugada. Qué bonito es el ajedrez. Aquí no hay más remedio que capturar a la dama. Se captura a la dama y ahora el peón captura a la torre. Pero, ¿qué es lo que se hará? ¿En qué se convertirá el peón? ¿En caballo o en dama? Claro que sí, en caballo. Porque hace un ataque doble. Está dando jaque al rey y amenaza a la dama. Y luego de que el rey se mueva, por ejemplo, la casilla B7, el caballo captura a la dama y nos hemos quedado con dos peones de ventaja. Estos peones, ayudados por el rey y por el caballo, poco a poco ganarán la partida. Muchas gracias por habernos acompañado en esta serie de 10 problemitas en esta tercera serie. Seguiremos haciendo serie para que puedas seguir entrenando y pasando buenos ratos con el equipo de Customate. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos.